Durante unos días hemos podido probar uno de los últimos monitores de Philips, el Philips Brilliance P288P6, un monitor con resolución 4K UHD. La nueva pantalla de Philips nos ofrece un panel con resolución 4K UHD o lo que es lo mismo, 3840 x 2160 píxeles, con tecnología TFT LCD hace uso de un sistema de retroiluminación basada en LED blanco que permite una iluminación uniforme pero no el nivel de brillo que nos hubiese gustado, algo que luego afecta al contraste en sí, pero que podemos solucionar gracias a que en su uso dentro del hogar podemos controlar mejor la iluminación de la habitación en la que lo vayamos a usar. Respecto al diseño, las líneas no son nada destacadas, es más, tenemos la sensación de estar ante un clásico monitor y la línea plateada de la parte inferior no es que sea un detalle que nos aporte mucho a nivel estético. La peana tampoco es reducida o discreta, pero ese detalle se entiende mejor al ver que podemos rotar, pivotar e inclinar la pantalla a nuestro gusto, además, por supuesto, de poder ajustarla en altura para poder así acomodarla mejor a nuestras necesidades. Así que la peana debe ser grande para aportar y dotar estabilidad al equipo. En la parte trasera encontramos las diferentes conexiones. En un lateral tenemos un hub USB con conectores USB 2.0 y 3.0. Y en la parte inferior vemos las conexiones de vídeo, donde podemos encontrar un conector VGA, DVI Dual Link, HDMI compatible con MHL y DisplayPort 1.2, además de la entrada y salida de audio. La entrada de audio es para alimentar los dos altavoces de 3W de potencia situados en la parte inferior. Estos altavoces son algo presenciales, pues no sirven para mucho más que para tener un mínimo sonido de referencia. De todos modos, siempre es algo de agradecer. Pasando a la calidad de imagen, nosotros hemos usado un Mac Pro, un equipo que ofrece potencia de sobra para manejar tales pantallas. Eso sí, a través de la conexión DisplayPort, porque si usamos la conexión HDMI, tanto en OS X como en Windows, el refresco de la pantalla se bloquea a 30 Hz. Solo con la conexión DisplayPort 1.2 llegamos a los 60 Hz. Un detalle a tener en cuenta si no queremos sufrir algunos parpadeos en la imagen. En temas de calidad de imagen, de fábrica no nos ha convencido y los preajustes que trae, como el modo de oficina, el modo juegos o el modo cine, no son válidos tampoco. Hemos de recurrir a las opciones de configuración manuales de color, brillo y contraste para obtener una imagen mejor, aunque no perfecta, pues tenemos la limitación de la propia tecnología del panel tipo TN frente a uno tipo IPS. A pesar de ello, la imagen que obtenemos es nítida y detallada y la representación de color es aceptable. Claro que si nuestro ordenador no es capaz de lidiar de forma sobrada con tal resolución y además tener potencia extra para los cálculos que aplicaciones y juegos requieren, no nos servirá de mucho tener una pantalla así. En general, la pantalla de Philips resulta una opción interesante por precio y para aquellos usuarios que quieren un mayor espacio de escritorio para sus aplicaciones, especialmente las aplicaciones de diseño. También resultan interesantes los modos de Picture-in-Picture o Side-by-Side, que nos permite colocar una imagen dentro de otra o una al lado de otra de dos fuentes de vídeo diferentes. Pero si queréis o necesitáis una calidad en la representación de color mucho mayor, es mejor esperar a pantallas con panel IPS o directamente optar por pantallas IPS a pesar de tener resoluciones menores. Es un poco contradictorio, pero apostar por pantallas 4K para el ordenador es algo que aún no me convence, a pesar de tener más modos y contenido para aprovechar tal resolución.